Hola amigos, seguimos en otro video más. Saludos y bendiciones mi gente linda. Pues hoy estamos acá, terminando de poner la lámina. Pues yo me subí arriba a desclavar y pues a jalar la lámina para poderla colocar arriba. Y pues ahí mi hermano sigue ayudándome. Va a irme bien a ayudar para finalizar aquí lo que es la puesta de mi lámina de la cocina. Y como pueden ver amigos, la verdad es que cuesta. Solo uno cuesta, tiene que ser dos para poder quitar la lámina y ponerla. Y pues ahí está mi hermano ya que ya casi está terminando. Ahí él solo que lastimosamente se quebró el palo, como ya no sirve. ¿Y no se puede desarmar todo ahorita porque es invierta? Sí, es que no podemos desarmar y pues... Entonces intentamos cambiar la lámina. Entonces llega el tiempo para desarmar esto, tiene que ser en verano. Se quebró el palo, miren. Ya está podrio. Sí, ya no sirve. Y pues ahí mi hermano está con un serrucho, dijo la canción. Este está cortando ahí porque vieran que está así como... La lámina no está bien pues, queda así como parada. Entonces por eso mi hermano le está cortando ahí porque no queda bien. Miren cómo está quedando. Ahí se está colocando la lámina. Pero sí amigos, esto cuesta. Y pues como les digo, no les cambié los horcones porque la verdad estamos en invierno y... Y pues aquí se necesitan varios hombres para hacer la cocinita, va. Porque como les digo, solo uno no puede. Y ahorita mi hermano me vino a ayudar ahí para colocar la lámina, va. Porque cuesta. Yo quité lo de arriba nada más. La lámina. Pero ya ahorita él me está ayudando ahí. Va a ser así como hace el chapulín. Que solo el serrucho va a estar trabajando y va descansando. Sí. Ahí no quería un poquito más corto para abajo, no. Donde estás cortando el serrucho, no. Ahí queda. Ahí queda. Como después voy a tener que levantar la costanera. La vas a levantar un poquito. Ah, bueno. Ahí vos. Miren amigos que ahí pues... Tiene ganas, pues la verdad nos sentimos muy cansados. Estamos cansados. Pero ya bueno, mi hermano pues fue a trabajar. Y ahorita pues estamos trabajando aquí en la casa. Esto sí quiere ganas ustedes. Pero ya estamos colocando la lámina. Para que ya no se me llueva adentro. Porque vieran que la verdad se me ha estado biobinando adentro. Y estaba con esa pena de que tenía un gran hoyo la lámina. Pero ya ahorita ya está quedando mejor. Ahí les vamos a enfocar más adelante. Pues... Miren amigos, ¿Dónde anda Mayra? Ya nos entró la tarde ya. Ya que el sol ya cayó. Son las seis de la tarde aquí. El sol aquí ya cayó. Y seguimos aquí en la compostura de la casa. Y como nos... Nos fuimos a grabar a donde nos llamaron, ¿Va? En cada con la doña que... Con la señora que nos dio favor que fuéramos a grabar. De que la niña había caído entre el pozo. Y nos agarró la tarde aquí. Y esperamos también que bajara un poco la hora también, ¿Va? Porque estaba muy caliente la lámina. Por eso está nos... Aquí, ¿Va? Nos agarró la tarde un poco y... Gracias a Dios también, ¿Va? Que no llovió. Solo está nublado, miren amigos. Está bien nublado. Daba un poquito de miedo. Sí. Sí. Y me agarró tan los palos. Sí. Y da miedo. Ya paredes con malabaristas. Sí. Algo de miedo, viera. Y yo no me atreví a subir, miren, porque yo peso más que ella. Y ella pesa menos, ¿Va? Ahí, tal vez comió, no hubieran usado los palos. Se hubieran quebrado. Y eso nos quedan un poquito de miedo. Pero ya llegué. Pero ya llegué. Pero ya llegué. Fue un poco cansado. Ahí pues ya nos entró la tarde. Esperábamos que bajara un poco el sol porque estaba muy fuerte contando la lámina, va ahí desclavando. Pero ya, ya ahorita pues ya, ya casi terminamos y pues ya mi hermano ya solo terminó de quitar ahí con el serrucho un pedazo de palo. Sí, todavía nos falta aquí colocar una lámina, pero ya la vamos a colocar y pues todavía nos falta aquí, va, pero lastimosamente ya nos quedó la tarde, va, y pues esto lleva tiempo, amigos. Y ahorita pues ya, ya casi se dan cuenta que ya está entrando la noche, va, en... Sí, porque ya los pájaros ya comienzan a buscar su casita para dormir en el árbol. Sí. Sí, pero gracias a Dios ya arreglamos aquí y como eran demás se llenaba, va, había mucha agua caía, pues porque tenía mucho hoyo la lámina. Pero gracias a Dios ya, ya casi terminamos y todo sin novedad porque miren que da pena por los palos. Para uno y después se quiebran. Quiere cambiado el palo, bueno, los palos ahí los sacones, pero así lo vamos a dejar porque la verdad ahorita estamos en invierno y no podemos cambiar. Y si cambiamos, pues, que lleva más tiempo. Llevo unos dos días para arreglar la cocina. Y pues aquí nos vamos a bajar. Ya me cansé. La pared es como la varita. Me queda un poco de miel. No dejaste nada arriba. No dejaste nada arriba. No, todo lo bajé. Y eso sí es un trabajo. Ese sí es un trabajo hacer eso. Los pájaros quieren llevar a dormir. Como ellos aquí se quedan. En ese árbol. Ahí se quedan durmiendo los pajaritos. Vienen a buscar su casa. Todos los días vienen a dormir en ese mismo árbol los pajaritos. Vienen como andan por allá. Andan otros, tratando de buscar su hotel. Miren. Ah, van bien. Estos pájaros me recuerdan de una película cuando se sale del mar. ¿Cómo se llama? 2012, algo así se llama la película ahí. Todos los pájaros salen huyendo, van huyendo. Así se mira los pájaros. Como están nublados. Pero ya acá se nos entró la tarde. Ajá, miren. Lo que pasa es que como ellos duermen por aquí. Ajá, ahí duermen en ese árbol. Oigan, ahí están haciendo ruido. Ahí están. Aquí el arbolito duerme. Ajá. Miren, allá hay una vez. Ahí también andan haciendo ruido. Son bien, bien bonitos los pájaros. Bueno amigos, como les decía, ya nos entró la noche. Y esto es lo que hicimos el día de hoy. Miren los pájaros ahí. Miren los pájaros ahí. Miren los pájaros ahí. Miren los pájaros ahí ya queriendo dormir también. Miren los pájaros ahí. Miren los pájaros ahí. Haciendo ruido. Estamos en el río. Los pájaros. Miren los pájaros también. Sí, los marranitos también van a querer dormir ya. Ya creo que ya está alisando la cama ahí. Y ya estamos queriendo tratar de terminar aquí amigos. Así que ya casi nos despedimos con este video. Esperamos siempre el apoyo de ustedes, amigos. Que nos ayuden ahí, va. Siempre sus comentarios. Y esperando en Dios que todos se encuentren bien, va. De salud, donde quiera que nos vayan a ver. Que Dios los acompañe siempre, va. Y los bendiga. Así es amigos, que... Así es amigos, de que... Pues los invitamos a que siempre nos vean, va. Y muchas gracias ahí por estarnos apoyando. Y pues ahí ya nos entró la noche. Y pues vamos a... Creo que vamos a dejar este video por acá. A ver, mis queridos amigos. Porque pues ya terminamos nuestra labor. Que teníamos que hacer con mi hermano. Gracias a Dios ya terminó la cocinita. Ya terminó de arreglar. Para que no me siga mojando, va. Y muchas gracias a mi gente linda también. Y por el apoyo que nos han brindado. Y pues no sé si ya... Llegó el tiempo, ¿verdad? Y pues... Pues... Ah, pues todavía tenemos este... Así es amigos. Y pues como les queremos decir, va. Este es nuestro trabajo que nosotros hacemos. Y les damos a conocer a ustedes, va. Pues eso no es trabajo fácil, amigos. Este... Bueno, que uno de mujer misma, va. Este... Arregle su cocina, va. Pero para mí es un orgullo, amigos. Este... Poder hacer mis cosas como... Como yo pueda hacerlo, va. Y pues gracias a mi hermano también que me vino a echar la mano ahorita ya... Ya casi en la tarde, va. Y... Y como les digo... De que pues estaba muy fuerte el sol. Estaba caliente la lámina cuando estaba quitando los clavos y todo, va. Pero aún así... Le eché ganas, va. Y pues... Gracias a Dios terminamos, va. Así es que... Muchas gracias, amigos. Y nos miraremos en el próximo video. Cuídense y hasta pronto. Adiós. Hasta la próxima, amigos. Bendiciones. Adiós.